Hoy empiezo este video saludando a todas las mujeres, hoy es el día internacional de la mujer, 8 de marzo, que mejor manera que empezar trabajando, viendo abejitas que es lo que más me gusta, me imagino que muchas mujeres en todo el mundo hoy se levantaron a hacer sus trabajos en agricultura, ganadería, en el hogar, atendiendo a los hijos y a sus esposos y demás, y entonces para mí mi mayor felicidad es estar aquí, vengo saliendo de una gripe, estoy medio convaleciente, pero aquí vamos a trabajar, entonces el video de hoy se lo dedico a todas estas mujeres valiosas. En esta ocasión quiero saludar a Roberto Canche de Yucatán, México, que tenga muchas bendiciones para este año y que todo le vaya súper bien y saludos también a su familia. Quiero saludar a uno de mis seguidores que se llama Inert Cuba Seredia de Perú, un salón fuerte abrazo desde Costa Rica de parte de su amiga Joana Alvarado. Hoy lo primero que vamos a hacer es ver qué tan preparadas están mis abejas para la siguiente cosecha y hacer los movimientos que hayan que hacer. Vean qué belleza, blanco blanco, lo que pasa es que Tengo más o menos como 15 días de no venir a verlas. Quise darles también un descanso porque las habíamos sacado cosecha hace unos 22 días. Ah, la reina está arriba. La reina se vio a poner en la tercera y está ocupando espacio. Entonces significa que la cámara de cría está saturada. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver, aquí también hay cría. Oh, oh. Y. Casi que se terminó de llenar, pero el problema de estos cuadritos es que sí tienen que estar completamente llenos para poderlos empacar. Estos son... Con estos cuadritos se pueden empacar aquí mismo o se sacan del panel y se hace miel empanal en trozos. Aquí, vean, aquí desarmamos todo. Porque la idea es... Reacomodar todo aquí. Todos los panales que tenían crías selladas que están arriba los vamos a pasar para acá abajo, en la cámara de cría. ¿Y qué es lo que está pasando usted aquí al alza? Al alza los panales vacíos, que tienen miedo. Ajá. Entonces aquí vamos a hacer una reorganización. Lo que pasa tú, va para abajo. Ajá. Todo lo que tenga crías selladas, en este caso... Normalmente cuando aquí está lleno de crías selladas, en la cámara de cría se sube todo. Pero en este caso es que la reina subió incluso a la segunda alza con él. Entonces con más razón hay que hacer ahí el reacomodo. De hecho sí vemos las abejas un poquito más inquietas. Y esta es una de las colmeras más mansas que tenemos. Pero el clima hoy está frío. Está como... Ajá. Vea a la reina. ¿Dónde va? Ajá. Está bonita la reina. Nunca la había visto yo la reina de esta colmena. Todo lo que tiene crías selladas cuando nazca, ya no se puso la cría sellada afuera, si no se puso más de dónde se puso la cría. En la tercera. Ajá. Más en el centro para que lo limpien y la reina ponga ahí. Lo que vamos a hacer es pasar los panales que tiene más miel sellada, como por ejemplo este que está acá pasarlo para la cámara la segunda alza este por ejemplo, bueno, más o menos está un poquito complicado este sí está esta colmena cambió de reina hice un trabajo solita pero le saqué buena cosecha de miel de miel empanal pero ella se quedó así entonces yo la he reducido la tengo aquí la traté de reducir apenas le agregué una nueva alza pero este no ha tenido mucha respuesta vamos a revisar abajo de una vez y vamos a ver cómo se ha estado comportando esta reina nueva que ella se tiene ahí va buena costura lo importante es que ella ya pues se quedó para la cosecha vio lo que tenía que dar y se está manteniendo bien tranquilita ella ya dio su mayor esfuerzo hoy está un poquito más inquieta pero es debido al clima ya está trabajando esta lámina yo se la había metido ya está bastante miel tiene bastante miel solo que le podemos sustituir por otra lámina vamos a ver si hay algo que tenga miel que se pueda pasar para esta porque me dicen esto si uno va a cosechar miel tener ya preparado lo que está más selladito arriba esta tiene cría esta creo que tiene cría también tal vez se pueda nosotros nos quedaditos abajo vamos poniendo los que apenas están metiendo miel abajo y vamos a pasar los que están más selladitos arriba miren la sanidad una colmena cuando tiene buena cera está lista y ya la otra semana si dos quiere vamos a cosechar lo que haya colmena muy buena pero todas están en proceso como ustedes vieron en esta revisión se supone que ya después de casi un mes de haber sacado miel deberían de estar estas colmenas este ya con buena miel y el clima está oscuro en Costa Rica estamos en pleno verano en esta época un año como el 2022 era un sol fuerte buena cosecha pero quiero que ustedes vean que el cambio climático al menos aquí en Costa Rica ay que pelo más de grañado el cambio climático aquí en Costa Rica ha hecho estragos nos ha afectado mucho a los apicultores no se compara cosechas pasadas para mí esta es mi primera cosecha porque yo me dedicaba a venta de núcleos y en realidad fue este año que me lancé a sacar miel pero las otras personas que ya han sacado miel durante tantos años sí pues han notado esa diferencia pero sin más nos quemamos las abejas tenemos que adaptarnos al clima a cómo se comportan ellas y a seguir trabajando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.